Hola hola mis chicos y chicas como están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Bueno pues el día de hoy yo les traigo un diseño primaveral o un diseño muy de temporada Y bueno pues el día de hoy estaré mostrándoles aquí como es que yo limo mis tips antes de yo empezar a hacer aplicación Bueno pues ya les he repetido anteriormente, yo limo los tips para que no se vean tan anchos a la hora de aplicar yo mi acrílico Y bueno pues aquí es como yo les muestro que es lo que yo lo hago Como pueden ver el tip se ve claramente muy ancho Y bueno pues este aquí yo limo, limo, limo con mucho cuidado de no limar su uña natural Simplemente la lima que lime lo que es el tip y dejándolo ahí con mucho cuidado Que estén los dos deditos que estén más o menos de la misma anchura Ya que pues a veces nuestros dedos son más anchos unos que otros Pero bueno, yo aquí ustedes pueden ver, estoy mostrándoles lo que es este monómero Este monómero lo acabo de comprar en la compañía de Kory en Ebay Ustedes pueden ver ahí que tan lleno viene el bote La verdad este bote venía hasta arriba Se me tiró un poquitito al abrir la tapadera y pues debido a eso Aquí también les estoy mostrando este mismo acrílico que compré Este es un kit completo que viene de 32 onzas de monómero y 32 onzas de acrílico Y la verdad pues este no está tan caro para mi ver Y tiene un aroma rico, el aroma no es tan fuerte como otros acrílicos Y me encanta su forma de trabajar La verdad es un acrílico muy muy completo Monómero igual también Es una marca de Kory, muchas ya lo saben Bueno pues el olor es bajo el aroma Este, el acrílico es muy transparente y tiene una consistencia muy buena Ahí ustedes están viendo Es de secado en medio, no es ni rápido ni lento Y bueno pues, que más les puedo decir Ya lo he utilizado anteriormente y la verdad yo se los recomiendo Bueno aquí como pueden ver estoy aplicando lo que es mi base transparente Ya que estaré utilizando algunos acrílicos muy pigmentados Entonces este aquí es lo que yo estoy aplicando mi acrílico transparente Para evitar pigmentación en uño natural Y bueno pues este colaborativo es con una hermosa chica Nelly Hernández Bueno ella me invitó a hacer colaborativo Y bueno pues aquí estoy yo, aquí este es mi diseño Espero que sea de su agrado Ahí está lo acrílico que estaré utilizando de Glam and Glitz Y estaré utilizando este color azul de CND Bueno, este como les estaba comentando Este es un colaborativo Y bueno el colaborativo con el tema es un tema primaveral o de temporada Y bueno pues no sé si sea muy primaveral este set que estaré haciendo Pero pues yo así a mi se me afiguró que son colores muy muy vivos Colores muy hermosos Y muy llamativos Entonces para mi siento que es un set muy de temporada de verano Y bueno pues ya se están llegando las fechas Entonces bueno pues hay que empezar a sacar nuestros colores veraniegos Aquí como pueden ver estoy aplicando en punta lo que es este color azul Bueno estaré haciendo un difuminado o un baby boomer como ustedes lo quieran llamar Y bueno este aquí pueden ver ustedes lo estoy aplicando Más arribita de la mitad de la uña hacia abajo Bueno es la forma en que yo hago el baby boomer No todas trabajamos igual Recuerden cada quien trabaja de diferente manera Esta es la forma en que yo lo hago Esta es la forma que a mi en lo personal me ha funcionado Y bueno pues ahí ustedes déjenme sus comentarios Y déjenme saber que les ha parecido esta idea Esta idea o esta forma en la que yo trabajo Quiero dejarle la invitación al canal de nuestra amiga Nelly Bueno pasen ahí a su canal Ella tiene muy poquitos videos pero está comenzando Y bueno pues hay que darle la patadita de la suerte Para que sigan este hermoso mundo de las uñas Así como yo comencé Como todas hemos iniciado Entonces hay que brindarnos el apoyo una con otras Y bueno aquí ya estoy haciendo lo que es el difuminado Ahí puse una perla un poquito grande Entonces estaré quitando excesos con mucho cuidado Y aplicaré un poquito más de azul en la punta Para hacer el difuminado mejor Espero que este diseño te agrade Nelly De todo corazón Gracias por estar aquí en mi canal Gracias por brindarme el apoyo Y bueno pues este es mi diseño Ahí me dices tú que opinas Y ustedes también chicas Recuerden que siempre ando leyendo sus comentarios Quiero darle las gracias a los nuevos suscriptores Ya somos más de 950 La verdad me llena de emoción El saber que les gustan mis videos Así que pues déjenme sus comentarios Que opinan de mi canal Que opinan de mi trabajo Y yo los estaré leyendo Cuando me piden ayuda en algo Pues yo les contesto Porque son ayudas que ustedes me piden Y bueno si no se los contesto en ese momento Se los contesto en otro videito Aquí como pueden ver El difuminado pues no me quedo al 100% Pero aquí estamos aprendiendo Yo no había hecho difuminado Con dos colores Así como estos En tonos fuertes Siempre lo había hecho En lo que era el color blanco Y color nude Pero esta vez Miren si fue un poquito diferente Y la verdad me encantó el resultado A mi hija pues más que emocionada Ella son sus colores favoritos Por lo cual ella decidió estos Porque son sus colores preferidos Y bueno Aquí estaré utilizando este De Glam's and Glitz Que es un color negro Este trae colita de sirena Y glitter en opaco O en mate Y la verdad se mira muy bonito Yo tenía otra idea De como hacerle esta uñita Pero se resultó otro efecto Completamente diferente Pero de igual forma Quedó muy bonito Y bueno pues aquí Se nos fue la luz Y bueno pues sigo aplicando Lo que es este acrílico A lo que me referí En el otro efecto Es de que iba Bueno más adelante Verán que estaré utilizando Unos flakes O un Si es el efecto flake Pero supuestamente Era en color morado Pero no salió así Bueno aquí Lo que pueden ver Es que estaré haciendo Lo que es El Encapsulado O dándole El gruesor A mi uña Recuerden que yo Casi siempre Encapsulo Y bueno pues aquí Con mayor razón Estaré encapsulando Para no perder El efecto A la hora De limado Y ahí ustedes pueden ver La transparencia La transparencia del acrílico La verdad Me gustó mucho Este acrílico Es la primera vez Que lo uso He utilizado Anteriormente El monómero Pero esta vez Es por primera vez Que estoy utilizando El acrílico Aquí ustedes pueden ver Los flakes Apliqué primer No los pegué Con gel Ni nada Simplemente Con primer Ya que el primer Deja una capa Así como pegajosita Entonces Con eso fue Que yo lo apliqué Como les digo Supuestamente El efecto Tenía que ser morado Pero no cambió Pero así lo dejé De todas maneras A mi hija Le gustó Y bueno Apliqué Unas hojitas De hoja De oro Aquí Este por No lleva Un orden específico Nada más Así como fue cayendo Y bueno Pues así es como ven Que va quedando Aquí con el dedo Le doy unas palmaditas Y eso es pues Para que pegue Bien bien Lo que es la hoja De oro Y los flakes En la otra uñita Apliqué Lo que fue Primer Y eso es Porque estaré aplicando Unos cristales En estos cristales Pues ya saben A mi me gusta Utilizar lo que es El glue Del dollar tree Y me gusta Aplicar una capa De primer Para mejor adherencia De De los cristales Es lo que a mi Me ha funcionado Y me duran Bastante Los cristales En mis uñas La verdad Hasta que no me hago El refil Es que me los tengo Que quitar Y a veces Le navego Para quitármelos Y bueno Pues ya saben En el dedo Lo que fue El dedo meñique El dedo medio El índice Y el pulgar Fue el difuminado En el anular Fue que le cambié Fue el acrílico Color negro Con el efecto Flakes Y hojita de oro Aquí en el dedo Aquí en el dedo El dedo pulgar Estaré aplicando Estos cristalitos Como pueden ver Y ese arito Estas uñitas Serán mate Entonces estoy aplicando Mi primer Para mejor adherencia Del gel Y estaré Aplicando Este gel Es de Porn and Freddy Como ya saben Y bueno Solo en el dedito Anular Es donde estaré Aplicando El gel Brilloso El que se ve Que no es mate Y esto es bueno Para que los flakes Resalten más Y se vean más Más bonitos Aquí cuando ponemos El mate Tenemos que tener cuidado A la hora de aplicarlo Porque si lo ponemos En los cristales Igual los cristales Quedan mate Entonces hay que tener Mucho cuidado Aquí estoy aplicando Después aquí me entró Una llamadita De messenger Pero bueno Aquí seguimos Aplico lo que es Mi capa de finish gel En este dedito Anular Y bueno Ya después de haberlo Sacado en lámpara Aplico este aceitito De cutícula Y bueno Pues empezamos a darle Masajito Y es todo Por el día de hoy Te agradezco De todo corazón Nelly Hernández Por haber hecho Este colaborativo Conmigo Muchísimas gracias Por la invitación Este es mi diseñito Esta es mi propuesta Para ti Y para todos ustedes Espero que sea de su agrado Y bueno Nos vemos en el próximo video Gracias de todo corazón A todas las chicas Que están aquí Acompañándome En este videito Y en este canal Que ya saben Es de todos ustedes Nos vemos en el próximo Y cuídenseme mucho Gracias a todos Por estar aquí Mil bendiciones Y recuerden Pasen al canal De Nelly A brindarle el apoyo Bye 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 ¡Suscríbete al canal!